Mi nombre es José Luis Fernández Flores, soy de la Comunidad Ñeñudo de San Francisco Subchicuautla, Municipio de Lerma, obviamente una comunidad indígena. Y en esta ocasión vengo como delegado del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, que comprende comunidades del municipio de Huizquilucan y comunidades del municipio de Lerma. Nosotros nos hemos regido por usos y costumbres, nuestras decisiones las hacemos en asambleas generales donde participa toda la comunidad y decidimos para elegir delegados municipales, así lo hacemos, lo hicimos en abril de este año, se unió, se juntó todo el pueblo y decidimos quiénes serán nuestras autoridades locales. El día 13 de mayo de este año se hace una asamblea de ese tipo para decidir, ofrecen 40 mil 400 pesos a cada comunero para que voten en favor de que se libere el paso del proyecto. Por eso, pues por esa razón nos ganan ya la asamblea precisamente por ese tipo de cosas, pero votan 197 a favor, nosotros ya solamente votamos 130 en contra, pero ahí también se decide el precio de los que van a ser afectados, de los posesionarios. Ese convenio es un convenio que hacen los comisariados por 230 pesos al metro cuadrado, pero ahora pretenden pagar con ese acuerdo que hacen y que deciden solamente 74 cumneros, pretenden pagarle 160 pesos a los compañeros afectados. Pero, bueno, debemos dejar claro que aquí no es el pago de los terrenos. Repetimos, es una afectación que no solamente a nuestras comunidades indígenas se le va a hacer, sino que a una parte importante de la sociedad y decíamos nosotros en una reunión, pues es, por consecuencia, es al Valle de México, algo que es muy claro. La Universidad del Estado de México nos dice que de todo el parque Otoí Mexica, dota de un 30% de agua que viene al Distrito Federal. Entonces, insisto, no es el precio de los terrenos, sino que es la defensa por los bosques, por el agua, por la biodiversidad, la fauna que está en peligro de extinción. Xochicuaca se divide en dos, tiene dos partes de territorio, uno comunal y uno propiedad privada. En lo que es propiedad privada, el gobierno del Estado emite un decreto de expropiación, donde no se le notifica a los dueños, no les ha pagado indemnización, y es cuando compañeras indígenas nuestras van, porque ya inician los trabajos con maquinaria, les reclaman y les piden que dejen de trabajar porque están destruyendo sus sembradíos, y es cuando apresan a 14 compañeros, 7 hombres, 7 mujeres, la mayoría adultos mayores, los esposan y se los llevan a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, los incomunican, y bueno, ya después de los plazos que establece la ley, a la última hora lo sueltan. No hay cargos, no hay nada, porque es obvio, una detención arbitraria. Se tranquilizan ahí las cosas, el día 7 de agosto, hace una pasada, aparece nuevamente la constructora, personal de gobernación, el comisario de bienes comunales, y llegan entonces, ahora sí, al territorio comunal. Entonces pretenden, el día 7 entran, llegan, y este, estamos hablando de 400 policías aproximadamente, municipales, estatales, de las Secretarías de Seguridad Ciudadana, y este, y escoltan a los de la empresa, a personal de gobernación, a los mismos comisarios comunales, y empiezan a hacer sus trabajos. Nos organizamos, vamos, hablamos con ellos, se replegan un poco, y siguen trabajando, y al último la gente se junta un poco más, y se retiran. Pasa esa semana, y en esta semana, el día martes, el día martes, este, entra nuevamente ya con una agresión más fuerte, empiezan a agredir a todo mundo. Nuevamente, se trata de detenerlos, ya no, ya no, este, ya no se detienen. Hacen dos vallas, una va cuidando a los trabajadores, a los que van trabajando, a los topógrafos, ingenieros, al personal de gobernación. Y otra valla, pues, este, una segunda valla con gente armada, bueno, policías fuertemente armados. Entonces, este, pues, hasta ahí van las cosas, hay persecuciones de compañeros indígenas nuestros, algunos que van a recolectar hongos, y como los policías están también otros dispersos, empiezan a perseguirlos. Gente que va por leña muerta, igual hacen lo mismo, ¿no? Afortunadamente no detienen hasta este momento, no han detenido a nadie, pero, pues, realmente, hasta este momento el pueblo lo tiene sitiado, ya nos han retirado, hay campamentos de policías en el bosque. Entonces, este, pues, es la imposición, ¿no? Es la imposición de, de esa autopista, los intereses de gobierno, los intereses de la empresa. Y, bueno, todo eso también se hace, recalcamos que se hace mediante el marco del Día Mundial, de los pueblos indígenas, ¿no? Lo que tanto dice el gobierno, ¿no? Con su doble discurso, ¿dónde están los Días Mundiales? Día Mundial del Medio Ambiente, Día Mundial del Bosque, del Agua, y es una aberración, realmente, lo que está sucediendo. Aquí nos damos cuenta, y con este termino, que realmente es una desviación de poder completa de los gobiernos, acompañada del terrorismo de Estado en contra de nuestras comunidades indígenas, ¿no? No solamente en nuestra comunidad, en nuestro municipio. En el Estado de México es muy fuerte ya la represión, ¿no? La criminalización por los que estamos defendiendo. Hoy el problema es eso, ¿no? El medio ambiente. Ha sido muy fuerte y, bueno, pues no sabemos a dónde puede llegar. Y así está sucediendo en diferentes partes del país. Platicamos con los compañeros de Tepoztlán, es exactamente lo mismo. Cuidan a sus comisariados, se los llevan, firman convenios sin conocimiento de los comuneros y cosas de ese tipo. Entonces, pues así está la situación hasta este momento en la comunidad Xochicuautla. Pues para nosotros es importante ahorita, de hecho, pues se están terminando las exposiciones. Vamos a tener una reunión ya en unos momentos para que este... para tomar los acuerdos. Y bueno, pues... Pues yo creo que tendríamos que ser parte... Bueno, nosotros seguir manteniendo nuestra autonomía y ser parte también de un granito de arena para seguir organizándonos con los pueblos para que vuelvan a... o reivindiquen su autonomía a los que ya la están perdiendo, ¿no? Regresen con esa autonomía. Y ver las formas de cómo pudiéramos organizarnos desde los compañeros de aquí hasta la parte norte del país y los del centro, todo el mundo, que podamos organizarnos organizarnos y ojalá eso se pudiera acordar aquí, que creo que hay esa posibilidad y que bueno, yo creo que eso va a ser algo importante para las luchas que se están generando en todo el país.